¿Qué es la importancia económica? Si no fuera por todo esto, pues la verdad es que no sería el Bajo Aragón. La verdad es que no sería el Bajo Aragón. Y queremos hacer una de impulso, pues intentando que determinadas fábricas que ha habido durante muchos y muchos años, que por motivos de falta de operatividad, pues esas fábricas de aceite, esos molinos de aceite, pues dejan de funcionar. Pero tú cuando vas a ver este molino, porque ya la falta de rentabilidad, la familia se ha hecho ya mayor, y nadie ha querido coger y seguir con estos molinos tradicionales, o sea, con todos los aparatos que tienen y toda la maquinaria que tienen, toda tradicional y antigua, pues nos gustaría que esa última almazara de molino de aceite del Bajo Aragón, que es la de los hermanos Gaibar, desde 1928, pues se pudiera hacer algo y no siempre se pegara el cerrojazo y ya esa última almazara, pues desapareciera. Nosotros creemos que desde el gobierno de Aragón se debe de impulsar, desde luego también desde el Ayuntamiento de Alcañiz y desde los poderes públicos, para que estas enseñas de estas zonas donde tanto ha tenido que ver el aceite y ese molino tradicional y esa forma de hacer aceite, de una manera donde era mucho más importante sacar más calidad que producción, pues no quede desaparecido. Está justo en el centro del pueblo, es el último que queda en todo, en todo el Bajo Aragón, no queda absolutamente ninguno. Hay uno en Jaganta que está recuperado, Jaganta está al lado, es un barrio de las Parras de Castellote y está justo al lado de Castellote y es un museo también mucho más antiguo, es del siglo XIX y está teniendo pues muchísima atracción a la hora de que se vaya a ver, desde luego turísticamente está teniendo mucha incidencia ese molino de Jaganta y nos gustaría que se incidiera en esta almazara, en este molino de los hermanos Gaibar donde los molinos pues cuentan con piedras cónicas que titulan a aceitunas sin romper el hueso, de forma tradicional todo va por escorrentía, todo va por cestas, que se va prensando por una prensa de tornillo pues todo muy antiguo y la verdad es que es la enseña y la historia del Bajo Aragón y lo que queremos es que se potencie desde el gobierno de Aragón desde luego el ayuntamiento de Alcañiz también tendría que hacer esa propuesta y nosotros lo que instamos es al gobierno de Aragón a seguir potenciando el desarrollo e implantación de iniciativas empresariales en el Bajo Aragón combinando los sectores agroalimentario y turístico a través del fondo de inversiones de terror creo que es el mecanismo más adecuado y lleve a cabo los estudios, acuerdos y dotación presupuestaria necesaria para el mantenimiento de la última almazara tradicional de aceite en Alcañiz y su posible conversión en museo ya digo posible porque si se pudiera encontrar otra vía, yo no lo niego pues sería aceptable pero a día de hoy, tal y como veo yo la situación pues sería potenciar ese Bajo Aragón con ese museo y aparte de que tienes todo el olivar y toda la zona que es una zona pues preciosa y una zona con una gran arquitectura dentro de los municipios que son de toda esa zona más luego todo el potencial turístico del Guadalope de lo que es esas saladas lo que es todo que conlleva los íberos en el Bajo Aragón y los poblados íberos como el Taratrato o alguno más pues también sería muy interesante que esta almazara se rehabilitara se rehabilitara, se hablara con los dueños y desde luego pudiéramos sacar esta iniciativa simplemente para fomentar lo que es el turismo en el Bajo Aragón y que sería muy interesante de cara al futuro creo que es una proposición no de ley limpia una proposición no de ley que puede ser positiva para la zona y lo único que quiero es contar con su apoyo muchas gracias chau chau